hola a todos bienvenidos a esta nueva entrega en este vídeo quiero hablarles del fondo de inversión indexado de Invictus este fondo nos permite colocar nuestros fondos desde billeteras rc20 como la metamask la binance chain wallet y podemos utilizar dos productos principales que son el c20 y el c20 que el c10 es el índice creado con las 10 mejores criptomonedas y el c20 con las 20 mejores criptomonedas el proceso es muy sencillo crean su cuenta la verifican su identidad este proceso toma 24 horas una vez que hayan validado sus cuentas y verificado sus cuentas pueden adicionar o enlazar sus billeteras como metamask como la binance chain wallet o también se pueden crear una billetera dentro de la misma plataforma de Invictus una vez que le puedan fondear el dinero a las billeteras pueden elegir la inversión acá en el botón de invest escogen el vehículo que más les convenga yo inicié con c10 y c20 hace ya más un poco más de un mes estos fondos se comportan muy parecido al mercado digamos que el fondo el c10 tuvo también un bajón muy parecido al del bitcoin se diferenció apenas en cinco puntos de la caída de casi el 50% del mercado con bitcoin el fondo tuvo una caída del 45% entonces digamos que amortiguó un poco un poco mejor versus la caída del mercado y lo interesante de esto es que una vez que ya hayamos hecho nuestra inversión también podemos hacer staking que es aquí donde me parece interesante pues poder congelar nuestra inversión y ganarle también esas esas criptos que nos ofrece la plataforma por dejar en staking este staking se hace acá en el staking bowl y nos pagan con ECAP el proceso simplemente es seleccionar el fondo al que queremos hacerle staking en este caso sería el c10 y nos pregunta el tiempo que queremos dejar en staking si multiplicamos si lo dejamos 12 meses se va a multiplicar dos veces el valor del monto que tengamos en c10 entonces digamos que para para estas épocas en las que estamos en mercados bajistas mercados turbulentos si queremos tener como una inversión a largo plazo esta sería una excelente opción dejar el balance que se tiene a 12 meses que es lo que yo quiero hacer acá simplemente autorizamos el procedimiento del cierre por ciento y ya con eso tenemos el staking de nuestro de nuestro de nuestra inversión inicial el portafolio total es de 353 dólares el inicial era de 480 digamos que esa es la reducción que ha tenido el mercado del casi 50% entonces por eso se redujo la inversión inicial pero básicamente es poder sacarle el mayor provecho a esta inversión que ya está ahí y que a través del staking bold pues podemos sacar un beneficio adicional y simplemente lo que tenemos es que decirle acá que no vaya a autorrenovarse en este momento no puedo culminar el procedimiento porque las dos billeteras están sin saldo en Ethereum simplemente es colocarle el saldo correspondiente al fee que en este caso sería de 13.89 dólares siempre recomiendo si están en la zona horaria del GMT-5 hacerlo entre las 8 de la noche y las 12 de la noche que es cuando se pueden obtener las comisiones en Ethereum más económicas o los fees más económicos simplemente ese es el procedimiento y esto es lo que quería cubrir en este corto video para que fueran conociendo este fondo de inversión de inversión indexado de Invictus que pues ha tenido un buen desempeño les dejo el enlace en la descripción para que puedan entrar y revisarlo por su propia cuenta recuerden que este video es informativo, no es un consejo de inversión no estoy dando recomendaciones de compra cada uno de ustedes debe tomar sus propias decisiones basadas en sus propias investigaciones y de esta manera hacerse responsables de sus propios portafolios a todos ustedes una feliz noche y hasta una nueva oportunidad